Vamos a mirar un escenario que puede ser posible este año. Llega en mediados de año y tú no puedas pelear en 168 porque no ha aparecido un rival y hay una buena opción en 75. ¿Estaría en el radar de Morel, por ejemplo, ir a 75, hacer una pelea en 75 y bajar a 78? Y te hago la pregunta, porque hoy conversaba yo con un amigo mío y le preguntaba, o sea, tienes algo que preguntarle a Morel, es alguien que te sigue, su nombre es Erislandi López, te sigue desde que es amateur en Cuba, yo conversaba cada rato con él y eso de boxeo. Y le preguntaba y me dijo, yo creo que yo quisiera saber esto, porque es alguien que le gusta el boxeo y es fanático de David Morel. ¿Pudiera Morel subir a 75 y después bajar a 68 de nuevo? ¿O ya una vez que Morel suba a 75 es porque ya va a hacer campaña en 75? No, 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 todo lo contrario, o sea, si subo, hubo un tiempo, para decirte una anécdota que pasaba en el interview Luisito, hubo un tiempo que queríamos hacer eso, ¿sabes? Quería que yo subiera, ¿sabes? Que yo le dije, oh Luis, no cae, ¿por qué no hacemos esto? ¿Tú sabes? Y me dijo, no, no es mala idea, vamos a ver que sale, pero después, ¿sabes? Llegaron todo este revoludo de que no sé, que si no, que Plan, que Naville, que Canelo, a, tú sabes, hey, vamos a ganar aquí, empiezas a ganar aquí estático por ahora, pero si es una pelea, como Macaja tú de explicar, dame un ejemplo, ya que subimos a 75, subimos, peleamos y después nos regresamos a la 168, sin ningún tipo de problema. O sea, que es viable, es viable fluctuar, o sea, ir a 65, bajar, o sea, eso se puede hacer ahora, otra cosa es que tome la decisión y todo lo demás, pero la disposición está, que era básicamente lo que quería saber. O sea, sí se puede hacer, o sea, tú puedes pelear en los pesos que tú quieras, el día que te bajes el peso, o sea, yo puedo pelear ahora en los 30 libras, pero ahí no va a bajar, ¿me entiendes? O sea, tú puedes pelear en los pesos que tú quieras, ¿ves? Y yo creo que sí, ¿sabes? Si sea la oportunidad, yo creo que sería algo excelente, ¿me entiendes? Y a mí la persona me gustaría, lo único que son de los jugadores de que no me gusta subir mucho el peso, después del pesaje. O sea, yo, yo, este viaje, el recuerdo es que estaba, estaba yo, yo estaba comiendo, después del pesaje, el set de pesaje, y díseme Jack, el preparador físico mío, ok, vamos a pesarte, y yo estaba en 176 libras, y me digo, ¿por qué? ¿por qué? Y yo le digo, Jack, es que no me gusta subir mucho, o sea, a mí me gusta pelear siempre debajo de los 180, yo nunca perdí, yo nunca, menos con una pelea que, ¿sabes? Que se creó ese comentario, ¿no? Que perdieron la pesa, que no sé qué. Fue la pelea contra Mike Grabowski. Grabowski, ¿sabes? No, y ey, esa pelea me la dieron, brother, con 21 días ante la acción. Sí, eso está claro, eso no hay que, eso no hay que aclararlo más, porque, porque, hay gente que habla de boxeo, que, que tiene un speech bien lindo, que llevan al menos cinco peleas, diciendo que tú eres un ligero pesado natural, pero yo no sé hasta cuándo la vida le va a demostrar que usted es un 68 que hace el peso cómodo, y que está bien, o sea, pero, pero, pero ellos, pero ellos se creen que ellos son los que saben. Es que, es que mira, como diría, como diría. ¿Tú sabes de quién yo estoy hablando? No me imagino de una, no, ¿dónde? ¡No lo cuques, que no aguanta presión! Oye, Morrel, es lo que te ríe ahí, era. Tú sabes que me río de todo. Era, era, dice, dice Luisito, que como no te pueden ganar en el ring a darte par de puños, que le mande la cuenta de Fortnite para jugar online. Dice que, oye, 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 Luisito, papi, yo no juego a Fortnite eso, yo tengo un huello a Fortnite ese. Mira, la única vez que jugué, me era una, éramos 100 jugadores, y yo, y, 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 a ver, éramos 100, y espero que mataran a un familiar. ¿Y a cuál tú le metes, a cuál tú le metes, Morrel? ¿A qué jugamos tú? A FIFA, a FIFA, a FIFA. ¿A FIFA? ¿Tú le metes a FIFA? Del que quiere en FIFA, lo matamos. Los suscriptores, ahí que me tiran aliento, la nada, le mando mi guía, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, amigo. Ahí estamos, ahí estamos, amigo. Ahí estamos, ahí estamos. Tengo que, o, 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 darle con Gómez. Tengo que jugar con Gómez de mañana. Tengo una partida con Gómez, tengo una partida con Gómez. Tengo que jugar con Gómez de mañana. ¿Tú le metes a Gómez? ¿Tú le metes a Gómez? ¿A la joya? ¿Tú le...? No, 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 no. A ver, yo nunca lo hemos jugado, pero la joya, la joya que lo viste a jugar, sí. ¿Le metes, le metes? A ver, la joya se le puede decir un, como diríamos aquí, como se diría que lo está haciendo un Luz, ¿sabes? Un nerd. Un nerd de los juegos esos, de la FIFA. Le gusta, le gusta, ¿no? Le metes 100 para abajo por ahí y no hay que él lo pare. Oye, no, no, mira, Gómez, este, el hermano René Gilesa, Morazén, el tanque, creo que se llama el tanque Morazén, algo así. A otros sí que recuerden que jugué de FIFA. A, bueno, sabía el otro, pero bueno, o sea, ya no, o sea, ya de Cuba, creo, de la vieja escuela. Quién más sí que recuerden que jugué de FIFA. Agilado también juega de FIFA. Agilado también juega, super bien. A otros sí que recuerden. Ya, no, 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 o sea, que se me quede por ahí el piquete, pero de mala mía. Pero, ¿sabes? No me acuerdo de ser mucha gente, pero sí, sí, sí. Oh, oh, Robeisi. Robeisi. Robeisi le mete también. Uf, Robeisi. Y con ese jugado, bueno, o sea, que en años, tú sabes, en Cuba es 3-0 suerte el mando. Una vez que estamos en la finca jugando y estamos en el cuarto de Andy. Y yo digo, ah, voy a jugar, que no sé qué. Díceme, díceme el loco. Yo, ¿sabes? Yo no soy muy loco. Me dice, ¿o qué loco? ¿Enséate? Me senté, pum, un 3-0, ¿y? Y yo, ya sabes, que con ti no jugo más. Coño, me parezco. No, 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 en serio. Robeisi te mandó, arranca. Arranca. No, pues. Aquí yo estoy. Coño. Coño.